La gente que siempre regresa a este canal a escuchar las reacciones, los comentarios, las explicaciones saben que cuando yo tengo que darla la doy y cuando la tengo que quitar la quito en este caso se la tenemos que dar a tempo así yo sea seguidor fanático de John Chimmy tengo que aceptar que esto es una buena canción una buena tiraera que verdaderamente merece una respuesta así que con ustedes en este video vamos a reaccionar y a explicar barra por barra la canción NFT Never Fuck With Tempo 3 para que puedas entenderla de manera completa, de mejor manera yo sé que ustedes lo estaban esperando gracias a los que siempre me escriben así que con ustedes la reacción, análisis, comentario con lo primero que tenemos que empezar es con el arte, con la portada de la canción que es una barquilla de vainilla con el topping de sangre ustedes saben que este concepto de tanto la foto del gráfico con el video viene por el comentario que hizo John Chimmy en una entrevista con Trap House cuando se refirió a Tempo como una barquilla ahora mismo ahora mismo tú te estás andando para atrás a dos fotos y te para atrás es verdad es que tengo que estar en la tuya es la misma foto ahorita voy a pasarla, voy a pasarla yo sé que es un templito es un templito saben que barquilla en Puerto Rico quiere decir que algo está malo, que algo es charro que barquillaste así como también pastelillo ok, este problema entre Chimmy y Tempo viene desde el momento en que Tempo sacó la canción el rey del drill ustedes saben que este movimiento tomó mucha potencia hace alrededor de dos años y Tempo pues obviamente empezó a hacer este tipo de música y se empezó a mover bastante bien para él así que él en un momento dado se autoproclamó el rey del drill cosa que chocaba bastante con el seudónimo que utilizaban para Jerusa que era la cara del drill de hecho se había anunciado un tema de Jerusa llamado la cara del drill que se estrenó poco tiempo después del tema del rey del drill de Tempo pero Tempo salió con el rey del drill y esto el corillo de Yon Chimmy no lo tomó bien lo tomó como que se estaba apoderando del seudónimo del chamaquito que había creado el movimiento de Money Way ahí es entonces donde Yon Chimmy estrenó la canción el anciano del drill en aquel momento Tempo no había respondido a esta tiradera porque en ese momento Chimmy como que sí estaba pegadito por ahí pero no tenía el nivel que tiene ahora donde tiene featuring con gente súper grande y creo que Tempo lo que hizo fue que le contestó en unos en vivo pero nunca hizo una canción directa en respuesta al anciano del drill hasta ahora claro está esa indiferencia de Tempo en aquel momento causó que cuando él hizo las expresiones aconsejando a los de la nueva que dejaran de hablarle cosas calle a digamos que en expresiones que él dijo chotearse ellos mismos esto se lo atribuyeron personas como Yon Chimmy y el corillo de Money Way porque él nunca respondió a la tiradera per se él simplemente habló un montón de cosas en los lives y de momento salió con estas expresiones y de ahí pues también viene lo del Uber a principios de la canción Tempo utiliza el gimmick de Rumor de Guerra de Héctor El Fadel y Naughty Play aquel intro donde ponen a Naughty el que había cantado Rumor de Guerra originalmente lo ponen en la versión de Héctor a llamar a Santia que es la mamá de Héctor a decirle que Héctor había fallecido que lo habían matado el video oficial de Tempo fue grabado en Lirios del Sur en Ponce aquel residencial donde Tempo se crió y que se le hizo homenaje en Tempo es Tempo 3 el EP desde que empieza Tempo utiliza doble referencia cuando dice siendo referencia a villano antillano tú le estás hablando de burros al mesías y yo que nací en un establo y el no es este 15 crepablo esto es PR el infierno y aquí todo el mundo anda con diablo aquí también hay doble referencia porque los burros cuando se dice burros se refiere a los kilos Ichi mi frontea con los kilos que en un momento dado Tempo movía para los finales de los 90 y para principios de los 2000 pero Tempo hace la referencia con Jesucristo el mesías porque en el establo donde nació Jesucristo que es la famosa foto del pesebre si se ven los camellos donde llegan los reyes magos pero también hay burros caballos y todo tipo de animales que se ponen en un establo esto no es Atalanta como dice Puerto Rico nunca hay un chimio y siempre hay un mico y sal del caserío piojoso en todos los vidrios sale sudado todo el restillo ok ustedes saben ya que pues que el trap viene de Atalanta y ese es uno de los géneros que representa a Chimmy esos de los que la hace la referencia nunca hay un chimio siempre hay un mico no hay nada detrás de esto más que quitarle el respeto a Chimmy dárselo a John Mico ni Tempo tiene un tema con John Mico ni nunca se le ha visto ningún tipo de relación pero es el punto de quitársela a Chimmy y dársela a Mico y lo digo porque sé que hay gente buscándole como que algo detrás a esto y no es realmente no lo hay el delivery que lo utilizó para decir y sal del caserío me recuerda yo no sé si él lo está haciendo a propósito pero me recuerda a la canción Sal del Callejón la tiradera de Franco el Gorila para El Cángel que se estrenó en el año 2007 2008 cuando estaba la tiradera entre Baby Records y WY por eso fue que empezó ese problema y pues en el coro de Sal del Callejón era así mismo no sé si esto fue a propósito o fue que se parece al delivery pero ahí se los dejo reconstruyele ese cuerpo en Cali te metió un fe con Tali esta flaca rectangular parece Spalli Tempo le recuerda el lío que tuvo John Chimmy con Tali donde Tali le tiró el rapero dominicano de New York y por eso él le dice te tiró un fe con Tali John Chimmy supuestamente estaba en Nueva York después de que Tali le tirara no se encontraron o se encontraron hay muchas historias pero Tempo alega que como que pasó algo ahí y para los que no saben la Pali es una pastilla la Pali es la Xanax y él la compara la forma de la Pali con el cuerpo de Chimmy con la cara gracienta parece a la Toki tú quieres ser el baby father te voy a dar un soplo a Moki nuevamente menciona otra de las ciudades donde se le encuentra bastante referencia en la música de Chimmy Chicago de ahí es que viene el drill trap Atlanta Chicago drill obviamente también en Chicago se estaba haciendo trap pero el drill específicamente es el género que origina en la ciudad de Chicago hace mención a Toki para hablarle la cara sudada ustedes saben que Toki siempre casi siempre tiene la cara como sudada como que es un look que ella le gusta tener para las fotos y los videos de sus redes así que menor respeta a ver si con esta taqueta que tú no eres nadie en el doble tú no eres Chovereta Chovereta fue alguien que mandaba en un momento dado en Yoren por eso es el doble la doble L que Chimmy obviamente lo ha dicho en sus canciones y mi respeto al caserío más grande sin truco tú no representas la humildad de esa gente buena es Puruko tú a mí no me engatusas mis creencias siempre han sido rusas señor por favor llévate a Chimmy y devuélvenos a Jerusa ahí después de mencionar a Chovereta le da respeto a Yoren el residencial más grande de Puerto Rico que eso es un fact eso es un dato y él dice tú no representas la humildad de esa gente buena es Puruko Puruko Latimer Rivera es un baloncelista nacido y criado en Yoren y cuando él dice tú a mí no me engatusas mis creencias siempre han sido rusas significa mis creencias siempre han sido inquebrantables él le da al final el respeto a Jerusa obviamente después tirándole a Hydro y al movimiento de Moneyway que Hydro es el productor de Chimmy quien también es hermano de Jerusa pero algo un punto que le tenemos que dar es que respetó por lo menos la memoria de Jerusa en este tema porque no trató de faltarle respeto ni nada por el estilo aunque si estás diciendo Moneyway como que era digamos que le está faltando el respeto a Jerusa pero al menos singularmente a Jerusa lo respetó en este tema yo no fronteo Chimmy mi visión es verle Trini mira Bel está malo malo te quedan anchos los skinny ahí obviamente le hace mención a la entrevista que hizo John Chimmy con una paca de dinero una súper paca de dinero en una entrevista con Chente y cuando él dice que su visión es verle Trini se está refiriendo el color de la ganga dominicana los trinitarios pero también la referencia al verde porque él dice yo no fronteo yo voy y actúo por eso su visión es verle porque siempre tiene la verde para actuar que para el que quizá no ha entendido cuando se dice que te dan la verde o tienes la verde es que vas a actuar como los semáforos aunque ya no venda kilos el rey del drill el anciano te rompió el culo el asilo espérate yo creo que esta es de las mejores barras de la canción te ven entrando un kiosco y te ofrecen subuzón y sintética el kiosco es el punto para la gente que no sabe y la subuzón es un sustituto para tratar la adicción a opioides es parecido a la metadona se utiliza para cuando los usuarios de quieren dejar la heroica pero que pasa es un sustituto que es como la droga pero hace menos daño básicamente le está diciendo pareces un tecato entonces esa última línea ahí el rey del drill el anciano te rompió el culo en el asilo además de que quedó bien montada tiene un significado cabrón porque es gracias a la canción el rey del drill que existe el anciano del drill que fue la tiraera de chimmy para tempo pero se lo devuelve diciendo que lo rompió el culo el asilo donde están los ancianos tempo se la da a pesar de la guerra entre ellos que eso ya lleva un punto de respeto diciendo que el chamaquito la tiene y le dice fronteando en un hellcat que se compró con los chavos del púa chimmy hizo una canción llamada hellcat con el adio carrión inspirada obviamente en el dodge challenger hellcat y el púa fueron esas ayudas monetarias federales que se entregaron en puerto rico durante la pandemia en estados unidos estaban dando cifras como 1500 por persona lo dieron varias veces mucha gente se compró televisores hay gente que se sacaron carros y que después no podían pagar y se los quitaban y por eso es la referencia que él está haciendo aquí en otro momento dice tiene cojones sanganol error tú sabes que yo no juego el perro entero grita que chimmy mamá ese delivery que él utilizó para decir sanganol error y poniéndole la l al final de juego es por un chamaco un influencer puertorriqueño llamado Chris Burgos que hace este tipo de gimmick con las palabras y de hecho dato curioso es que salió en uno de los videos de The Camino A OG City de Mickey Woods por si acaso lo recuerdas o lo reconoces ¿y pa'onde va mi hermano? OG City mi hermano yo te llevo pero tú le echas gasolina sabes que yo no juego tú no eres Brian no me ronques de ganga que tú eres falso como los políticos y John Chimmy tiene cara de que roba catalítico catalítico es el sistema del mofle de los carros y usualmente la gente que se los roba tiende a ser un tipo de ladrón de baja categoría por aquello de aclarárselo a las personas que no saben Spoking on the Ops y a tu shooter los tienen de pera John Chimmy Drill y Marquilla tú me lo mamas eres el único 27 que nunca está en Guayama te ama Spoking on the Ops es una frase que Chimmy utiliza bastante y viene de fumarse a los enemigos o quemar los enemigos que es una frase que utilizan los morenos y los 27 es una organización carcelaria que comenzó obviamente en las cárceles y para pertenecer a cualquier organización carcelaria por lo menos las reglas que siempre se han utilizado es que tienes que haber pasado por la prisión y se te tiene que haber iniciado pero obviamente ahora está la modalidad de que mucha gente representa 27 en la calle gente que nunca han estado presos y aparentemente el gremio lo ha aceptado pero por eso te empuace la referencia porque hey tuviste que estar preso para tú decir que eras 27 porque todas pero todas las organizaciones carcelarias tienes que pasar por la prisión para decir que tú perteneces a la organización Tempo al final anuncia NFT 4 que se alega pues obviamente va a ser la respuesta para Lugal y puede ser que estrene las próximas semanas esta canción está mucho mejor que NFT 2 y siento que Tempo por ahora va a haber ganado este round porque si venimos a ver el anciano del deal fue la primera que fue de parte de John Chimmy Tempo respondió como dos años después pero respondió y yo creo que este round se lo van a dar a Tempo pero el hecho de que la gente subestima bastante con lo que pueda responder Chimmy le da cierta ventaja porque puede sorprender ya que Chimmy no es el artista que la gente espera que venga con unas barras super doble sentido bien rebuscada es un artista más de flow un artista más de estilo pero en una tiradera apretada como esta con un artista o un rapero como Tempo creo que se va a poner los pantalones y puede sorprender algo que me gustó de Tempo es que no exageró con las mentiras que siempre se dicen en las tiraderas o sea no dijo un embuste que fue como que diablo brother o sea como tú vas a decir eso cuando todo el mundo sabe que es mentira no hizo eso en esta canción y también que algo que yo les digo utilizó líneas que se pueden luego ser utilizadas como bullying en un party en donde sea lo del catalítico lo del peso de cómo se ve y esta tiradera yo digo que reúne todos esos puntos que yo siempre hablo con ustedes que necesita tener una tiradera para ser ganadora barras dobles referencias de museo parte de donde se tripee se bulee a su oponente y encima saca datos también que quizás la gente sabía pero no se había percatado como qué sé yo lo de las canchas de Yoren le mencionó a Noel aunque eso es algo más de las pautas pero es algo que puso en la canción así que déjame tu opinión en los comentarios como dije me gustó bastante esta canción John Chimmy puede sorprender así que no se duerman yo sé que la mayoría de las personas se la van a dar a Tempo Tempo es un rapero nato Chimmy viene de la época del trap donde es más las loqueras que dice los códigos que dice el flow que es lo que más brilla cuando se sacan los temas pero quién sabe en la respuesta el pana puede sorprender déjame saber en los comments qué piensas qué puntuación le das a la canción quiero ver tu opinión quiero leerte recuerda darle like y comentar nos vemos en la próxima esto ha sido Frequencia Urbana ¿Qué es lo que más